Hola, estoy usando el tono Daniela, en mis labios casi no se puede ver Aquí no tengo tanta luz, pero ahorita voy a ir al mercado y les voy a grabar por allá Para que vean como sigue y sigue y sigue el labial Y bueno, no tengo tanta luz, pero ustedes pueden ver como estoy sudando el calor que hace aquí Ahorita les sigo grabando Y por cierto, es de City Makeup Hola, traigo el tono Daniela en mis labios Y acabo de llegar al mercado, tiene como 10 minutos que me lo puse Y les voy a ir diciendo como va el resto del día, si se fijan estoy sudando También las cejas son de City Makeup, entonces vamos a ver como funciona en todo el día Ahorita les grabo Hace rato les decía que... Hace rato les decía que fui al mercado Salí desde tempranito, ahorita ya son las... Ay, no sé qué hora es, déjenme ver Casi no tengo luz aquí, son las 5 de la tarde Y ahí sigue el labial De aquí un poquitito ya se me quitó Pero ahí sigue, ahí sigue y las cejas ahí siguen Bueno, pero las cejas no las estamos probando El labial ahí sigue Hola, ahora ya son las 7 en punto Me voy a meter a bañar No me voy a bañar completamente Porque ya me bañé hoy dos veces por el calor que tengo Pero ahorita que salga Van a ver que el color sigue ahí Ahí sigue Sí se transfiere un poco Porque mucha gente me ha dicho Es que, este... Haz una prueba para ver si es indeleble Los labiales de City Makeup no son indelebles Pero sí son de larga duración Entonces eso habría que checarlo Obviamente yo tengo el color porque no me lo estoy tallando todo el tiempo, ¿no? Pero, o sea, lo básico sí lo pasa Lo básico, ¿sale? Recordemos que es un labial muy accesible Y la verdad es que el mate queda súper bonito Primero lo aplican Queda una capa como brillosita Que es la humectante Y luego ya se matifica Y ahí sigue Hace rato me comí un helado y se me olvidó Se me olvidó grabarlo Pero no importa Ahorita me voy a meter a bañar No me va a quitar el maquillaje Ya lo voy a dejar así nada más para retocarme Solamente para refrescarme Porque ya me metí hoy dos veces Entonces, solamente para refrescarme me voy a meter Y ahorita que salga les voy a volver a grabar Que seguramente ahí se me va a caer un poquito No importa Pero lo que quiero que vean es Cómo sí dura y sí dura Pues me acabo de bañar Ahí sigue mi labial Ahí sigue Tomé agua Ahí sigue Mis cejas ahí siguen Pues entonces Ya me voy a apurar para Ahora sí Está lista para el 30 Recibir el año nuevo Más bien Así que si quieres un labial de larga duración Tendrá que ser sí o sí City Makeup Ya viste que sí me duró Ya es de noche Son las Hace rato que les dije que me iba a meter a bañar Todavía tardé Porque me puse a hacer Este Unos videos Ya son las 8.40 Y ahí sigue mi labial Me encantó Gracias por ver el video Gracias por ver el video.